Gracias mi padre Por donde quiera que voy Voy predicando el mensaje De Cristo mi salvador Que te arrepientas mi amigo Porque Cristo el viene ya No andes perdiendo el tiempo En los placeres del mundo Sabiendo que Cristo viene Y hay que estar preparado Porque un día estaremos Con Jesús Mi salvador Gracias mi padre Porque me ha llamado a hacer un atalaya Me dicen el atalaya Por donde quiera que voy Voy predicando el mensaje De Cristo mi salvador Que te arrepientas mi amigo Porque Cristo el viene ya No andes perdiendo el tiempo En los placeres del mundo Sabiendo que Cristo viene Y hay que estar preparado Porque un día estaremos Con Jesús Con Jesús Mi salvador Con Jesús No andes perdiendo el tiempo En los placeres del mundo Sabiendo que Cristo viene Y hay que estar preparado Y hay que estar preparado Porque un día estaremos Con Jesús Mi salvador Con Jesús Y hay que estar preparado Con Jesús Con Jesús Con Jesús Con Jesús Con Jesús Gracias por ver el video